Desde que llegaste todo se volvió felicidad Y quien imaginaría que mi vida iba a cambiar En mi vida lo eres todo, eso que un día soñé Por favor no me abandones, porque podría enloquecer Amor sabes, solo recuerdo y hasta en mi mente ese día Cuando nos conocimos, cuando llegaste a mi vida Sin imaginarlo te cruzaste en mi camino Yo sé, nos conocimos, fue lo que hizo el destino Platicamos varios días, sé que hubo conexión Aún recuerdo el nombre de esa primera canción Que me dedicaste, la primera en mi memoria Y ese momento y tantas cosas los llevo en mi memoria Fueron varios días de amigos, los que compartimos Varios de amistad, fueron esos que vivimos Después de unos cuantos meses comenzamos a andar Y después de ese día llegó la felicidad Desde que llegaste todo se volvió felicidad Y quien imaginaría que mi vida iba a cambiar En mi vida lo eres todo, eso que un día soñé Por favor no me abandones, porque podría enloquecer Hemos pasado tantas cosas buenos y malos momentos Pero en verdad me encanta todo este tiempo Que hemos compartido a pesar de los problemas Porque quien nos separe no ha llegado quien pueda Luchamos siempre juntos con todo lo que venga Únicamente contigo es con quien siento la fuerza Hiciste en mi vida colorido dos paisajes Solo tú das color contigo, me siento en un viaje De felicidad y de pura alegría Contigo siento la paz que le faltaba a mi vida Te amo tanto amor, mi alegría la compones Contigo soy feliz, por favor nunca me abandones Desde que llegaste todo se volvió felicidad Y quien imaginaría que mi vida iba a cambiar En mi vida lo eres todo, eso que un día soñé Por favor no me abandones, porque podría enloquecer En mi vida lo eres todo, eso que un día soñé Por favor no me abandones, porque podría enloquecer Por favor no me abandones, porque creo que no me abandones Y también me abandones, porque podría enloquecer Y no me abandones, porque podría enloquecer Porque no me abandones, porque podría ser